El jefe subregional de la Fiscalía General de la República de San Francisco Gotera informó que ya dio inicio al proceso contra Celio Tobar, un bombero que habría fingido su privación de libertad el pasado mes de abril. De toda la prueba recabada, la Fiscalía General de la República oportunamente presentó requerimiento fiscal a la señora juez primero de paz de San Francisco Gotera solicitando la instrucción formal con detención de este caso por simulación de delitos previsto y sancionado en el artículo 304 del Código Penal en perjuicio de la Administración de Justicia. El fiscal relata que Tobar interpuso una denuncia por privación de libertad, misma que con las investigaciones realizadas se comprobó que se trataba de una mentira, razón por la cual hoy enfrenta a la justicia por simulación de delito. Paralelamente a lo que él decía, se investigó en todo el contorno de lo que había ocurrido de este hecho. Efectivamente, se siguió la investigación y se logró detectar este señor estuvo en la casa de habitación de la madre de su compañera de vida con quien ha procreado un hijo y donde le preguntaron por qué razón estaba él allí y le manifestó que porque había tenido un problema, pero no le explicó ni dio detalles sobre ese problema que había tenido. Sin embargo, este señor, la misma compañera de vida le pidió a él que ubicara a un señor que les hacía viaje a toda la familia de la muchacha para que le hiciera un viaje a él. A eso le estoy hablando más o menos entre las 16 a las 17 horas del día 6 de abril. Efectivamente, hace la llamada a la muchacha y cae en un señor que aquí tenemos ya el testimonio de él y dice que efectivamente él se trasladó porque él andaba en un viaje y se desplazó hacia el lugar. A este señor lo llegó a traer a la casa de habitación de esta muchacha y rumbo a Perquín le pidió a él que lo fueran a dejar y se quedó en ese lugar. Todo fue todo inventado. El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial en el juzgado primero de paz de esta ciudad en donde se le decretó instrucción formal sin detención. Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.